hola bienvenidos al canal vamos a estar hablando de unas compras como ya vieron random tengo un dolor de cabeza impresionante de verdad pasé una situación horrible horrible bueno horrible muy desagradable en la escuela de ballet de mi hija la coordinadora se puso tan pedante con malentendidos y ahí pero bueno entonces si me ven con cara medio de us no es porque esté de us sino que duele la cabeza un poco por eso me siento un poco estresada porque ni siquiera para pedir una disculpa o algo no situaciones que bueno vamos a empezar ya no les cuento mis frustraciones lo primero que saco es este desodorante de la marca nivea que es el de la edición de loli in the sky ay como ya vieron estamos en otro lado pero pues es que supone que quiero grabar de día y también por eso no había hecho vídeos ni nada porque estoy como acomodando aquí y ya se me olvidó que les estaba diciendo pero sí compré esta versión del y vea de es del invisible por black and white este es uno de mis desodorantes favoritos ah también me gustaba mucho uno de rexona pero pues ya ya no lo he visto siento que ya lo sacaron era el rexona cristal pues ya y siguiéndonos con los desodorantes compré estos del speedstick esto es para hombres dice body spray pero abajo dice desodorante aerosol y estos los compré en 3x80 o 89 algo así obviamente son para mi esposo eso me gusta muchísimo este color blog de garnier que servió protección sana y este es extra que pantenol este lo compré ya lo estoy usando y la verdad es que también me está gustando mucho no sé ya después les hablaré más de este a ver qué tal otra cosa que tengo aquí es esta agua de pétalos de vainilla este es de natura y hoy esta agua huele delicioso delicioso sea de verdad se me rompió un una muestrita en mi cuarto se cayó del tocador cuando lo tenía ya de aquel lado lo pisamos sin querer o si fue con la silla que lo aplastamos y se deshizo todo y de repente empezó a decir como muy rico y yo este huele delicioso y ya vi que era el de pétalos de vainilla a todo el choro para esto pero sí me encantó y estoy dudando si venderlo quedarme esta crema de pitanga para manos la compré para mí porque de verdad ya mismo no están destrozadas si no han visto mi vídeo de blog todo un día conmigo vayan a verlo se los dejo aquí abajo en la caja de descripción y algunos otros más por si gustan checarlos y de verdad es que el agua me estaba destrozando las manos ahorita ya las tengo ya suavecitas porque ya estaban pero híjole como si tallar a piedras de verdad que las tenía horribles y se los juro me puse esto este pedido bueno estas cosas son de como unos tres pedidos ya no les había hecho porque pues de repente como que digo es demasiado y bueno esta me llegó apenas y me puse así solo en esta parte bueno como que más y ya me puse lo restante de acá y de verdad que me la puse dos veces o sea una un día y otra otro día y ya se me están empezando a sentir súper increíble tengo usando la con esta hoy cuatro veces pero si ya he estado procurando ponérmela no soy luego se me olvida de la cara si me pongo todo pero de las manos luego se me olvida todo y con esto estaba procurando ya porque si ya se sentían horribles mis manos es una maravilla de verdad porque me la recupero demasiado rápido y pues yo sé que son buenas y todo pero nunca las había usado porque nunca las había necesitado y después dije cómo es posible que una consultora de natura teniendo las pulpas tenga las manos así que voy a saludar a alguien no se van a decir este no está muy buenos productos disculpas y luego compré este de abón abrí la bolsita y ya se me perdió este creo que costó como 50 pesos y aprovechando y pues es para limpiar los lentes los agarras y los limpias así voy a ver qué tal a ver si no me lo raya porque está de textura medio extraña ya se me están no ya mis lentes están súper rayados ahora no se me rayan más que esta textura medio extraña no sé si me alcance a ver pero bueno me compré el elixir reductor de arrugas este venía en descuento en este en esta revista este ciclo y no sé cuánto cuánto descuento venía pero costó como trescientos cuarenta y tantos y pues como ya había terminado el otro pues ya no sacó otra cosita de abón este está a hermosísimo de verdad es un jueguito este creo que costó 170 o 179 ya lo saqué todo también pero ya vieron la foto es esta gargantilla que está hermosísima se ve como rose gold o sea yo lo vi rosita y dije bueno pues ese y esto se vea el brazalete y aquí vienen los aritillos y pues igual ustedes dirán ni usas nada si la verdad es que ya últimamente no usé y verán esta esta también es de abón pero esta ya tiene muchísimo tengo cositas pero luego ya no las usó porque pues modo aliciente pues ay no sé luego ya me da hueva dejé de usar accesorios cuando nació mi bebé porque la andaba rasgoñando con todo entonces me desprendí de todo y ya me acostumbré y ya como que me es difícil acordarme que me tengo que poner esto el otro ya como que es más cómodo andar así la foto otra cosa que compre este si fue hace como dos o tres revistas no una o dos revistas esta es este pequeñín este no sé creo que ya lo vieron en insta o en el vídeo anterior y es un labial líquido mini este es el roo 6m y la verdad es que está padrísimo si no han visto mi vídeo de los labiales de una y ahora tienen que ir a verlo este es el tono es toda la colección y se los muestro aunque ya ni están en stock ya los descontinuaron por ahorita esperemos que que los vuelvan a poner y les voy a enseñar otra cosa que compre es este esta máscara para pestañas que es a prueba de agua y es esta y me fascina el empaque es rose gold no sé cómo se nota ahí si se ve más doradita o qué onda pero está hermosa hermosa y vean así sale es la primera vez que labro vean su cepillo está súper chiquito ahí está pero no sé si lo haya enfocado bien pero pues vamos a probarlo a ver qué de natura nunca había probado una máscara de pestañas pues vamos a ver qué tal me va esperemos que bien porque con las máscaras de pestañas de catálogo de catálogo regularmente me ha ido algo mal entonces vamos a ver qué anda con esta y esta ya la descontinuaron pero viene en la siguiente revista no la que está no en el 15 sino en el 10 en la revista 16 ya viene otro otra que es como lanzamiento pero yo siento que es básicamente lo mismo se las dejo aquí es esta la que está apareciendo en su pantalla y pues pues voy a tener que comprarla para compararse las tuyas ya que a ver qué tal si me gusta esta si la compro si no no sé si no no les prometo nada muestro son estos labialitos que son así este es en tono nude 2C es así el tono es este y este es el rouge 4C también estoy pensando si venderlos o quedármelos pues en este ciclo se alcancen las franjas pero las cosillas no sé no sé dónde las dejé solo tengo esta de todo día de algodón y pues gané el perfume de hombre pero bueno pero por ahí han de estar y también tenía esta de pitanga esta es un jabón exfoliante de este yo tenía mucho la duda de qué tamaño venía porque obviamente en la revista no sé el tamaño pero es este y el de orquídea que compré de todo día me gustó mucho y este digo creo que también ha de estar buenísimo porque la línea Echos es como una línea estrella en la marca de Natura otra cosilla que compré esto es ya como que fue mi compra de como antier es esta es esta esta cosita que es para la esponja dice aquí que es un cuidador para tus esponjas blender babe esta es de face secret y obviamente la compré en Sally face secret se vende en Sally y vean qué bonita está bueno a mí no me gustan mucho los hoyos pero trato de ignorarlos un poco y vean se abre así echas tu esponjita ahí y la cierras se atora un poco y listo ya está listo para que te lo lleves también traigo yosa aquí abajo es de plástico esto se siente como suavecito me gusta bastante está está muy bonita y esta la vi con la pequeña de make up van en instagram ella por su culpa compré esto pues que pues en realidad como que dije está muy bonita pero se me atravesó un Sally y dije pues la quiero y ahí en negra y ahora también ya la quiero ya por último hablando de todo esto de natura si alcanzabas franjas de 1600 en dos ciclos te daban esta hermosísima cosmetiquera la verdad es que me gustó bastante cuando la vi en en revista dije ah sí está súper padre me gustaron bastante pero ya ahorita que las tengo aquí así bueno ahorita que la tengo aquí la verdad es que está súper súper bonita esto se siente como muy durito están de muy buena calidad esto es como de lonita está muy como muy mexicana y los cervecitos vienen en natura y pues esto viene transparentoso para que veas tus cosas y está bastante amplia la verdad es que muy bien y pues ya nada más falta que me llegue la próxima y después les enseñaré la otra y pues estas son todas las súper compras random que hice casi se me pasa en enseñarles este es un rubor este también venía en descuento este lo compré como es solo el repuesto esta es la cajita del otro que compré este creo que me costó como 180 porque regularmente estos rubores con todo y esto cuesta como 300 y algo les dejo el precio bien porque la verdad no me acuerdo pero si están algo caritos y la verdad que costara como no me acuerdo igual les dejo el precio de cuánto igual les dejo el precio de cuánto me costó pero si era el puro repuesto y se ve muy clarito pero es como una tonalidad duraznita ahí se ve así se ve casi se sigue viendo un poquitín pálido pero casi le lleva más a su color y pues vamos a ver qué tal nos va con estos les están enseñando y diciendo cómo funciona todo esto espero que este video te haya gustado si tienes duda de algún producto o algo déjamelo saber aquí abajito en los comentarios y pues ya saben que yo soy la super greñuda de youtube sobrando con mis greñas pero es que a veces me da hueva al hacerme el pelo y ay no sé bueno ya se me maltrata menos les mando un mega besote les dejo mis redes sociales ah y tengo una nueva red social ah la verdad me da un poco de vergüenza esto pero tengo una nueva red social es una aplicación que se llama star maker anteriormente la voz y ahí subo es una aplicación para cantar covers y pues ahí estoy subiendo covers de las canciones que más amé en la vida y que sigo amando en esta vida y pues si quieren oírme perrear y criticarme pues igual en esa me encuentran como peppercorner les dejo todas mis redes al final pues nos vemos en el próximo video bye bye